Te voy a decir una cosa que quede bien claro La mejor decisión que puedes hacer en esta vida Es no confiar en alguien Chale, yo sé lo que te digo Mis experiencias hablan por sí mismas El talento y la fama Esa no llega sola Yo me gano a la gente Me dicen chacalosa El talento y la fama Esa no llega sola Yo me gano a la gente Me dicen chacalosa Si hubieran una idea por lo que yo no he pasado Muchos se preguntarían la verdad ¿Cómo le hago si me miras siempre viendo? Aunque no estoy bien por dentro Pero tengo a mi tonito Y por ello sigo en esto Yo siempre le sonrío A la vida soy alegre Yo soy bien cariñosa Yo soy gente con la gente Si tú ocupas mi mano Con gusto aquí me tienes Pero hay gente que abusa Si aprovecha y eso duele Es parte de la vida Unos vienen otros van Porque cuando tienes todos amigos van a sobrar Pero cuando hay un problema Se ponen a hablar de más Nomás cuando les conviene Así quieren arrimar Yo he pasado por todo Pero no me voy a doblar Muchos se ríen de mí Por mi manera de hablar Y se ríen de mi cuerpo Piensan que me va a afectar Cuando la vida te pega Te puedes acostumbrar El talento y la fama Esa no llega sola Yo me gano a la gente Me dicen chacalosa El talento y la fama Esa no llega sola Yo me gano a la gente Me dicen chacalosa Ahora todo es diferente Lo malo está en el pasado La vida me dio un giro Las cosas ya me han cambiado Como cuando a este mundo Llevo mi mejor regalo Mi niño, mi torito Mi primer amor que he amado Él también ha pasado Pocos son muy similares Pero mi juego es muy bueno Hoy que abro un poco su madre La gente me lo apoya Mi voz del corazón grande Se ha ganado a mucha gente Porque es igual a su madre Se me abrieron las portas Estuve en tele nacional Nunca se me dio de actriz Pero hasta llegué a actuar Conocí a muchas personas Y vieron mi potencial Me dicen chacalosa Nunca el cambio sigue igual Es por eso sigo aquí Pa' mi raza lo que pida Entre risas y bromas Yo ayudo el que necesita Nunca pido nada Cambio yo que la raza no insista Solo digo ayuda al otro Y siempre cargo una sonrisa El talento y la fama Esa no llega sola Yo me gano a la gente Me dicen chacalosa El talento y la fama Esa no llega sola Yo me gano a la gente Me dicen chacalosa Yo, ay quedo Alex MC Yeah, yeah Pa' la chacalosa Ya te la sabes, loco Yo, ay pa' la chacalosa Y m y papi Yo, ay pa' la chacalosa Yo, ay i de 살으 Yo, ay олетad